No sé cómo te soporto, no sé cómo te tolero, debe ser el fin de siglo, porque estoy enloqueciendo, sé que amarte es un combate, donde siempre caigo preso, pero bien valen tus rejas un descenso a los infiernos. Me someto a tu malicia, como quien profesa un credo, no me quedan más esquemas que las reglas de tu juego. Baila al son de tus caprichos, mi fe es negro y digo negro, no te llevo la contraria porque no deseo hacerlo. Vas a acabar con mis días y mis noches, asesina, asesina de mi vida. Tu crueldad es una esponja que succiona mi cerebro, me torturas lentamente con tu corazón de hielo. No tienes la sangre fría que sostener sangre al menos, lo que corre por tus venas es dulcísimo veneno. Mira que te gusta verme humillado como un perro, ¿Qué te importa maltratarme si ni siento ni padezco? Pero todo se me pasa como si fuera un mal sueño, cuando veo que tus ojos me insinúan ahora quiero. Vas a acabar con mis días y mis noches, asesina, asesina de mi vida. Asesina, asesina de mi vida. Asesina, asesina de mi vida. Asesina, asesina de mi vida.